El Fast Track solamente se utiliza para los proyectos que tengan que ver directamente con los acuerdos que firmamos en La Habana. Lo que ocurre es que las reformas políticas contra la corrupción, por ejemplo, son necesarias para ampliar la democracia y están concebidas en los acuerdos de La Habana. Hay gente que quiere que nada cambie y por eso se opone a cualquier forma. Fíjese usted, aquí se ha presentado la reforma a la justicia, la reforma política un montón de veces sin Fast Track y también han encontrado motivos para hundirla. Yo creo que hay que insistir en aprovechar el Fast Track para mejorar la democracia colombiana, luchar contra la corrupción y hacer de este país un país más equitativo.